Sin querer, queriendo, entraste al corazón de miles de familias con risas y alegría No contabas con mi astucia y ahora y adelante Te llevo en mis recuerdos para siempre Genio, maestro y amigo de verdad Por siempre en mi memoria vivirás Por siempre, por siempre, ché Espíritu Aquí en mi corazón tú sigues vivo Dejando ese legado de alegría Por eso, 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 chavo, eres parte de mi vida Lo sospeché desde un principio que yo te querría Mi amigo, chavo, te voy a extrañar Genio, maestro y amigo de verdad Por siempre, por siempre, ché Espíritu Aquí en mi corazón tú sigues vivo Dejando ese legado de alegría Por eso, 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 chavo, eres parte de mi vida Ché Espíritu Gracias por siempre Gracias por siempre Gracias por siempre